Yo querría aclarar un punto porque precisamente en el día de ayer, cuando yo decía dónde y cómo había que buscar los recursos y era lo que había que hacer, dije que por ejemplo, con ayuda nacional y provincial y con una herramienta que para nosotros no es muy grata, como es el Plan Agua Más Trabajo, se habían hecho 60 kilómetros. Y me había dicho Jaime que yo trajera las pruebas de los 60 kilómetros. Yo tengo que decir dos cosas. Primero, que me equivoqué, debo reconocer que no son 60 kilómetros, sino son 61 kilómetros hechos por Agua Más Trabajo, que es gente que estaba en planes de empleo y que fue sacado y puesto a producir. Más 23.500 metros de agua hecha con fondos municipales. Y lo que me había pedido, acá está, acá están los planos, se los dejo a la producción para que cada uno calle por calle, lugar por lugar, en dónde están estos 23.000 metros de obra municipal, más los 61.000 de obra hecha con fondos de Genosa, que son fondos nacionales. Porque yo entiendo que tenemos que mirar para adelante. Y que uno como legislador se siente tentado a dejar su letra y su firma en una reforma a la Constitución. Tenemos que pensar hacia adelante, tenemos que tener propuestas, pero también tenemos que solucionar los problemas hoy. Y los problemas hoy son los problemas del agua, los problemas de la comunicación, los problemas de infraestructura, y ser imaginativos también. Porque también en el día de ayer el doctor Cañón me decía, bueno, hacen un aeropuerto y no hacen otras cosas. No, esto es aporte propio de la Nación y también de la Municipalidad. Y también tenemos otras obras de trascendencia, como el aeropuerto, que se hace sin participación de ningún presupuesto porque eso lo paga el usuario que se va a haber beneficiado por esa obra. Y lo que creo también es que sacarse esa traba mental de dónde vienen los fondos, de qué partido es. El otro punto importante es, en el año 98, 97, Bahía Blanca estaba en el Sistema Nacional de Aeropuertos, que se iba a pagar, como se pagan estas obras, con el aporte de los aeropuertos rentables, que eran Ezeiza y Aeroparque. Y por pedido expreso, como dice en el decreto respectivo, se sacó a Bahía Blanca de ese lugar. También, por pedido expreso de las autoridades municipales, se intercedió ante Dualde para que Bahía saliera. Y como dijo el Secretario de Gobierno en un debate del 30 de enero del 98, que fue un tema que también debatimos ayer con Jaime, dijo el Secretario de Gobierno aquel entonces, lo que ahora proponemos es que la gente no se quede con la idea de que no se van a hacer las inversiones. Se van a hacer muchas más de las que estaban planeadas. Con el presupuesto municipal, yo creo que no porque Jaime no lo haya querido hacer, sino porque no pudo, pero también yo el cargo que le tengo que hacer es que dejó pasar esa oportunidad. Y ahora siguen diciendo, por ejemplo, en el tema de APSA, vi el candidato a la concejal de Tulista, que decía, hace mal la municipalidad meterse en los problemas de APSA. No, los problemas no son de APSA, son de la gente nuestra. Y nosotros somos, desde la municipalidad o de la provincia, que tenemos que poner la cara por estos problemas. Entonces, yo creo que dejemos de lado nuestros prejuicios. Nuestra función como legisladores es, quizá, dejar en grandes letras de neón nuestro nombre en una reforma constitucional. Pero a la gente que tiene problemas hoy, hay que solucionarles los problemas hoy. Bueno, como abogado, perdóname, como abogado, yo no admito que se pueda decir que es dejar en letra de molde una reforma constitucional. Creo que tenemos que estar parados sobre un orden jurídico determinado, no podemos estar dependiendo de la billetera o de los favores de un gobierno de turno, sea provincial o sea nacional. Tenemos que tener un marco jurídico sobre el cual juramos y debemos cumplirlo. Y acá en la provincia de Buenos Aires hizo una reforma constitucional en el 94, con Dualde, que acotó los poderes municipales, concentró el poder en La Plata, como concentró también la recaudación policial de la provincia de Buenos Aires. Los mismos justicialistas me han dicho, en la época de Antonio, por Cafiero, se repartía en cada lugar. En la época del Cabezón, por Dualde, se repartía todo desde La Plata. Esa corrupción policial también se ve en la reforma constitucional. Y hay que devolverla a los municipios la autonomía, hay que devolverla a los municipios o dárselos a través de una reforma constitucional adecuada, sino por ley, por lo menos, la posibilidad de recaudación y de retención de un 25 a 30% de ingresos brutos, lo que tiene que ir a la provincia, de automotores, etcétera, para que indirectamente tenga fondos propios y no esté mendigando del gobierno provincial recursos para hacer obra. Uy, yo estoy de acuerdo con vos. ¿Puedo meter una, Iván? Sí. Vuelvo por arriba al tema de las retenciones. Para darle un ejemplo, el partido de Coronel Dorrego transfiere al gobierno nacional 150 millones de pesos en concepto de retenciones. Eso equivale a entre 4 y 5 presupuestos. Es decir, eso transfiere un municipio como Coronel Dorrego solamente en concepto de retenciones. ¿Usted sabe todas las cosas que se podrían hacer en Coronel Dorrego si queda esos 150 millones de pesos que giren en la economía municipal y que no vayan a la Casa Rosada? Y como en Coronel Dorrego no hay justamente un intendente sumiso al poder de la Casa Rosada. Todas las obras van, como usted las vio el otro día, en Tres Arroyos porque ahí tenemos un vecinalismo que ya es casi como el de Coronel Suárez es un vecinalismo K. Yo quiero hablar dos palabras porque estamos hablando de... no somos concejales ahora, ¿no? A mí me votaron tres veces la ciudadanía de Bahía Blanca. Es que hace una falta de respeto, me iré a plantear acá, en otro contexto, este tema. En el 97, dijo Udachi, este tema. Bueno, en el 98 me votaron con el 63% de los votos. De manera que esto dejémoslo afuera. El problema es la provincia. La provincia tiene, si ustedes pueden ver, este déficit creciente y el gobernador está bailando en el Titanic. 2.900 millones de pesos van a necesitar este año y 7.500 para financiar, sin contar el aumento de sueldo que va a dar. Con lo que va a tener una necesidad de financiamiento casi de los 12.000 millones de pesos. Entonces, esto va a afectar directamente a los municipios. Nosotros lo que estamos exigiendo es que haya una relación clara, madura, con transferencia de impuestos inmobiliarios y todas las patentes en los municipios, pues es el mejor lugar para recaudar. Y eso se puede hacer desde la legislatura provincial sin ningún tipo de problema. Eso es lo que vamos a proponer. Y lo que debo aclarar es que yo gestioné 12 años con gobiernos peronistas, no tuve jamás ningún tipo de discriminación y siempre tuve una relación madura. Se hicieron más escuelas que nunca porque había un programa nacional. No tuve problemas con ningún tipo de discriminación y creo que en esto debo ser respetuoso. La ciudad creo que la puede comprobar.